Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Que lo cumpla, la horita. Tienes un deseo. Sin COVID, por favor, sopla. ¿Qué vas a hacer? La verga, la verga, la verga... ¡Feliz cumpleaños! Yo soy último dos, ya ¡Feliz cumpleaños! ¡Ya! No, no, ya, no quieres... Mira, Carmen, tu compra de la tienda. Una foto, una foto, espera de los tres. Quien me tiene un foto, con una foto, una foto, con los tres. denle ese gusto los tres saca tu papá los tiene